Como parte de las medidas preventivas que se deben tomar en las fiestas de fin de año, la Organización Mundial de la Salud decidió publicar una nueva guía en la que explica el uso adecuado del tapabocas. Entre las recomendaciones, la organización insiste que las mascarillas médicas no deben ser utilizadas siempre por las personas en lugares cerrados como tiendas, la zona de trabajo y escuela, si no se cuenta con una ventilación. Para los espacios al aire libre, la OMS sigue insistiendo que se pueden utilizar tapabocas de tela o que tengan tres capas, en caso de que no se pueda guardar al menos un metro de distancia. Además, le recomienda a las personas no utilizar tapabocas con válvulas. El peligro es si llevas una mascarilla con válvula y estás infectado, puedes estar expulsando aerosoles infectados. Anula el propósito de llevar una mascarilla, explicó en un comunicado Michael Ryan, director de emergencias de la organización. El uso de tapabocas en la casa, cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y sepa que la ventilación es deficiente, como apertura limitada de ventanas o puertas para ventilación natural.